El viejo es un inmigrante que vino a los cuatro años de Polonia y vivía en un conventillo y se recibió de farmacéutico, fue el primer profesional de la familia. Me enseñó los valores del mérito, del esfuerzo, del sacrificio, de la honradez. Así que perderlos en un año, por suerte tuvieron una vida maravillosa. No es que murieron jóvenes, murieron grandes, rodeados de su familia y de amor, pero todavía lo extraño muchísimo y todavía para mí ha sido un sacudo muy grande la pérdida en un año de los dos. Si me preguntas eso, ese fue un momento conmovedor que todavía lo estoy procesando. Soy el próximo, o sea, porque soy el más viejo de mi familia, mi hermana es más chica. Entonces, ¿quién es el más grande de la familia y que asume el lugar, entre comillas, del padre? Soy yo. O sea, que uno toma conciencia de la edad que tiene y la etapa de su vida porque fallecen los padres. ¡Suscríbete al canal!